1, 2, 3, probando. Pro, 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 probando. Cumpleaños, feliz. Seguimos a ti. Cumpleaños, tío Oliver. Cumpleaños, feliz. Ya queremos hacer, ya queremos hacer, aunque sea un pedacito, pero queremos hacer. No se mira el apoyo. Mafa, acércate más. Más duro, más duro, más duro. Para que no se pierde el pedacito. Pura salida. La más duela por si quede una manguera. Corre, corre, apagá, 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 apagá. Se le va a encendiendo la candela. Ya. Ya le hago. Cuidado, tío. ¿Qué importa es? A ver, que te la mía. Se va a olvidar y se te va a caer. Con él se le vuelve así. No se quema. Así no. Ya pues ya. Ahora es mía.